Nicolo Polo Pasamos poco tiempo juntos, lo sé Pero confío en que este códice responda a las numerosas preguntas que te restan por formular Altair, este regalo es... inestimable Gracias Bien, ¿a dónde piensas ir ahora? Volveré a Constantinopoli de momento Crearemos allí un gremio antes de regresar a Venencia Tu hijo Marco ansiará oír las fabulosas historias de su padre Es algo joven para esas historias Algún día pronto, sí Padre, una vanguardia de mongoles ha logrado pasar Han invadido la aldea Nicolo, tu carga y provisiones se aguardan a las puertas de la aldea Te escontaremos hasta allí Gracias Preparad las catapultas, esperad mi señal No os alejéis No lo perdéis No te alejes ¡En marcha! ¡Vámonos! ¡Han conseguido ventaja! ¡Ayuda! ¡Se me escapará! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡En marcha! ¡Vámonos! 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 Padre, ¿estás herido? Dame un momento. El fin de una era. Cuando era muy joven, fui tan estúpido de pensar que nuestro credo pondría fin a todos estos conflictos. Ojalá hubiera conseguido ser más humilde para pensar que ya había visto suficiente en mi vida. He cumplido mi parte. Por otro lado, no hay mayor gloria que luchar por descubrir la verdad. Vámonos. Un último favor, Niccolo. Llévatelas contigo y protégelas. Escóndelas si fuera necesario. ¿Artefactos? En cierto modo, son llaves. Cada una imbuida con un mensaje. ¿Un mensaje para quién? No sé, me temo. No sé, me temo. No sé, me temo. No sé, me temo.